Y eso se llama Entre Sombras. Y va dedicada para Fran TV. Nuestra Fernan. Saludos Fran. Que seas cristiano. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle. En el murmullo que brota de noche de los bosques de alumbrado. Ni en el gesto de elegir el menú. Ni en la sonrisa que alivia los completos en los surges. Ni en los libros de estado. Ni en el hasta mañana. No estarás en el sueño. A suerte en el tiempo. En mi mente una vez más. Sueño despierto. No puedo silencio. No puedo silencio. Estás en la sensación. No puedo silencio. 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 En el riesgo de la declaración. Los recuerdos que darán Cada rostro enamorado Un final y de continuación Veo el recado La luna en el mar Escucho y lamento Y ahora en México No me digan nada más No hay Nada que hablar No hay Para hablar que no existe, para rebelión ¡Adiós! 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 Me resucitó la relación Aquello que fue nuestro amor Un final que no se encontró No me acuerdo que nada, nada los voy a borrar O me dará en el silencio No busques palabras que no existen Para remediar No me dará en el silencio